Hola, hola mi gente hermosa, bienvenidos un día más aquí al canal. Gracias por darle play al videíto del día de hoy. Hoy les estaré compartiendo la decoración de mi cocina en el estilo que a mí me gusta que es Bar House. Y yo sé mi gente que anteriormente ya yo les había compartido la decoración de mi cocina, pero era solo para darle algunas ideas con cositas que ya yo tenía aquí en casa. Así que mis amores, sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.